Todos por un nuevo país. Los colombianos. Pues quiero decirle que el día de ayer se tomó la última decisión y falta la firma. Voy a ir después de la COP 21 a Bruselas a firmar el documento que es el paso último y a partir de ese momento los colombianos podrán ingresar a los 26 países de Europa sin visa. Eso para nosotros es de gran importancia. El próximo 3 de diciembre eso será una realidad y eso se lo debemos a todos los países europeos. Al empuje tengo que reconocerle también a nuestro querido presidente español, que fue quien tomó la iniciativa, pero usted y su ex canciller, que hoy es la canciller de Europa, también nos ha ayudado enormemente. De manera que muchas gracias y lo recibiremos siempre, querido presidente Renzi, aquí con los brazos y el corazón abierto. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.